Tuvo una evolución de un 5,5% en desarrollo digital respecto al año 2017, según un informe de la Alta Consejería TIC. El incremento corresponde a los programas, inversiones y conectividad que tiene la ciudad. ¿Cómo están los ciudadanos en el uso de las tecnologías? Gran mayoría de personas no tienen acceso a internet por motivos de dinero o por diferentes motivos. Sí, me parece que tiene una buena cobertura en internet, pues yo generalmente uso datos móviles de las redes, digamos, gratuitas que tiene el distrito, sí, poco uso. Me parece accesible, me parece bien, tiene una buena cobertura. Para la Alta Consejería de la TIC, Bogotá ha venido dando pasos agigantados en materia de conectividad y acceso al mundo digital. En el 2018, la ciudad tiene 68% en comparación al año pasado, que alcanzaba un 47%. Este avance se debe a la infraestructura digital que garantiza calidad. Nosotros tenemos un índice que es único en las entidades territoriales de Colombia. Bogotá tiene toda una metodología estructurada para medir el avance del desarrollo digital, en donde medimos la formación digital, el uso que le dan los bogotanos a los medios digitales, la cultura digital y la infraestructura. En cuanto a contenido digital, la industria de las tecnologías en Bogotá también ha venido el aumento, por lo que la Alta Consejería destaca el trabajo de la Alcaldía Peñalosa. Básicamente queremos resaltar que los programas distritales de conectividad, de formación digital, de emprendimiento y de gobierno digital, nos están posicionando como una ciudad líder en nuestro país en temas digitales. En esta evolución digital, Bogotá se sitúa como número uno en gobierno en línea del país, teniendo en cuenta factores de accesibilidad. Nuestra ciudad es líder en Colombia en gobierno digital porque estamos haciendo virtualización de trámites. pusimos una plataforma de datos abiertas. Nuestra plataforma Bogotá abierta es ejemplo de innovación pública en Colombia. La Alta Consejería de las TIC le apunta a que habitantes de zonas rurales de la ciudad tengan acceso al mundo digital, por medio del fortalecimiento de infraestructura y formación de los ciudadanos en competencias de nuevas tecnologías. La Alta Consejería de las TIC le apunta a que habitantes de los ciudadanos asistentes. La Alta Consejería de las TIC. Gracias.